Damas y caballeros, España a tomar por culo de la Eurocopa 2016, ye lo que hay, tenemos lo que merecemos, tenemos lo que buscamos, Krasti Máquina, ya lo conseguiste, ya nos despedimos de Francia de la manera más triste posible, con los mismos 11 jugadores, 4 partidos con la misma alineación, lleves a 23 y jueguen los mismos 11 los 4 partidos, tienes en el segundo partido de grupos, asegura la clasificación, y fuerces a los mismos 11 en el tercer partido, para volver a ponerlos en el cuarto partido, después de que en el tercer partido, en media hora, el equipo tuviese reventado, que te generó hoy por lo menos 5 ocasiones clares, Italia jugando al catenacho, Italia jugando defensivo, generó más peligro que tú jugando a intentar meter goles, y digo intentando meter goles, por decir algo, porque, meh, ni eso casi, o sea, ni eso, podemos salvar un par de ocasiones 3, y punto, lamentable, cuadriculación pura y dura, si no oye por DGA hoy, nos despedimos de la Eurocopa con un 5-0, pero muy frescos, bueno, ponemos un 5-1, ¿vale? Pongo un 5-1 del honor, que hubiese marcado Piqué, esa última, por decirte algo, pero vamos, penoso hermano, penoso Krasti, vamos a hablar un poco del partido, nada más empezar ya, De Gea salvando goles, seguimos hablando del partido, sigue salvando goles De Gea, vamos a hablar un poco más, toca Silva, toca Cés, toca Busqués, toca Silva, toca Cés, toca Cés, pierde el baloncés, vamos a hablar un poco más del partido, estamos perdiendo, estoy con dos delanteros, quito a Morata, se lesiona a Durif, quedo sin delanteros, vamos a seguir hablando del partido, meto a Pedrito que se rió de toda la puta España, que se rió de los jugadores profesionales, que se rió de la afición, de los compañeros que tiene ahí, voy a despedirme, voy a meter el último cambio que me queda, el último cartucho, para intentar remontar esto, voy a meter a Pedrito que demostró unas auténticas filigranas, una auténtica habilidad con el balón, una auténtica skill, regateándose a sí mismo, hasta en tres ocasiones que yo me diese cuenta que yo contara, para perder el balón, o sea, regateándose y perdiendo el balón consigo mismo, o sea, se autorrompe a la cadera, vamos a explicarlo así, a estar veloz, regatea mejor hermanos, lamentable, tengo un picazo bastante importante, ya lo que hay, si es una Italia que simplemente con ponerte tres centrales y a De Rossi por delante, que ojo como se fue De Rossi Touchinau, pero bueno, metió a Mota, que Mota salió a lo que salió, a afilar la navaja, a afilar el cuchillo, a soltar unos guantazos, el Turku, bueno, también podía haber un poquitín ahí tenido algún tipo de sentencia, pero vamos, no puedo justificar que el árbitro haya sido hoy, digamos, trascendental en el resultado, en el cual España quedó eliminada, no, o sea, no, esto ya viene de atrás, ya viene de la selección, ya viene de la preselección, digamos, de jugadores, de las exclusiones, de la inclusión de, por ejemplo, y hablo por rendimiento puro dentro del campo, Pabregas y Pedrito, Pedrito tuvo más ocasiones, tuvo más minutos Pedrito que Lucas Vázquez, Lucas Vázquez cuando entró a España generó, generó algo, no generó mucho, algo generó, algo generó con Lucas Vázquez, Pedrito, hermano, yo qué quisiera que te diga, es que no entiendo, no entiendo ese último cambio, si me lo podéis explicar vosotros en comentarios, si me podéis decir por qué cojones mete a Pedrito, pues dices tú, y aquí impones, y aquí impones, pues mira, póngote a Fábregas de Falso 9, y meto a Coque, o meto a Thiago Alcántara, me cago en su puta madre, no metas a Pedrito delantero Centro, hermano, qué cojones has Pedrito delantero Centro, Pedrito pegándose con Bonucci, Barcelli y Kielin, y tocate los cojones, como está también, hombre, una temporada excepcional, Pedrito para jugar, estoy echando la culpa a Pedrito, pero es que esto en realidad, la culpa, y eres del bosque, mira, del bosque, gracias por el Mundial que te dejó preparado Aragonés, gracias por la Eurocopa que supiste cuidar lo que dejó preparado Aragonés, pero, sinceramente, aquí hay un fin de ciclo, pero vamos, de esto que estás viéndolo venir ya desde hace bastante tiempo, desde Brasil que lo llevo viendo venir, que ya tenéis que haber sido un paisano, y decir, mira, después de la maravillosa catástrofe de Brasil, voy a coger y voy a dejar esto, y que vean otro, y que haga lo que quiera, vas con dos delanteros a una Eurocopa, estás perdiendo, estás jugando con dos delanteros, metes a Duritz, que hay delantero centro puro, un atus rematador, killer, no tienes a nadie en banda, o sea, de hecho, metes a Duritz por Nolito, que era el único extremo que tenías en ese momento jugando en el campo, no cuelgues balones, quieres seguir jugando al toque y, en teoría, al desmarque, y cuando tienes que estar jugando más o menos a Morata de extremo, intentando encarar, intentando usar, quites a Morata, ¿eh? ¿Metes a Lucas Vázquez? Bueno, metes un extremo, vale, y es que para encima, si ves que acaba de llevar una hostia como un puto templo a Duritz, que andaba racaneante, pues es, no se pregunta ahí, ¿toy a Duritz, estás bien? Porque Duritz seguramente si no se encuentra bien te diga, cambio, ¿cómo hizo? No, no, voy a quitar a Morata, voy a quitar a Morata, que, qué sé yo, va, tampoco ya alto, no corre, no se desmarca, no encara, voy a quitar a Morata, ¿no? Voy a dejar a Fábregas ahí, voy a dejar a Fábregas, voy a dejar a Fábregas, ¿eh? Voy a dejar a Fábregas, que juego otro poco, que siga a Fábregas, ¿siga a Fábregas ahí, hombre? Temporadón del Chelsea, ahí, Fábregas, ¿eh? Vaya que mazo, hermanos, vaya que mazo, no sé cómo taléis vosotros, yo, sinceramente, no oye que tuviese especial confianza en esta selección, pero joder, pero joder, así no, hombre, así no, ¿eh? Dando espectáculo dantesco, joder, hombre, por Dios. El primer gol, vale, chicos, vamos a hablar un poco de los gols de Italia, vale, al primer gol, vale que haya una falta de Ramos, que no tenía que haber hecho, que no haya una falta que digas tú, joder, llega a estar de, bueno, vale, bueno, a ver, una falta del Bordelaria, ¿cuántas faltas del Bordelaria en un partido? Pues puedo ver bastantes, y Ramos, sabemos cómo está esta Eurocopa, nota el mejor nivel, hace una falta ahí, y coge, y luego, con la caraja, con la caraja extraterrestre, una caraja que no oye propia de un equipo que se está jugando los octavos de final, tira la falta, para de Géa bien, aunque intentó, creo, despejar hacia la banda, que era lo lógico, no dejarla en el medio, pero es que lleguen tres de Italia, tres de Italia al rechace, y ninguno de España, falta de concentración, falta de intensidad, falta de no sé qué, no sé de qué falta, algo falta, no sé el qué, y luego el segundo gol ya, evidentemente, con el equipo volcado arriba, pero bueno, chicos, ya, no sé, sinceramente, creo que me estoy yendo por las ramas, vamos a despedir a esta Eurocopa de España, no sé si seguiré haciendo vlogs de otros partidos, si veo mucho apoyo en este vídeo, si me lo pedís en comentarios, pues seguiré haciendo alguno, semifinal, desfinal, o algo así, pero ahora mismo tengo un bajón bastante importante, no me apetece realmente hablar mucho más de esta Eurocopa, ¿no? Bastante, bastante decepcionado, y es la palabra, o sea, decepción, y es lo que hay, o sea, que hayan jugado estos tíos, ¿vale? No puedo decir nada de Juanfran de Jordi, no puedo decir nada de Busquets, no puedo decir nada de, incluso si me apures hasta de Silva, pero es que, macho, que haya tenido tantísimos minutos, Fábregas, tío, que haya jugado tantísimos minutos, que haya jugado Pedrito, aunque se ha reservado entrando dos partidos por delante de tanta gente, es que lleve vergonzoso, a mí me parece vergonzoso, tío, me parece lamentable que Pedrito, haciéndoles declaraciones que haz, joder, es que no me canso de decirlo, que se vuelva a dar una puta oportunidad, es que ni aunque fueses el último puto jugador, es que te meto a Sergio Rico de jugador antes que a ti, hermano, meto a Casillas desde delante de un centro. No sé, igual ya que yo soy muy cerrado de cabeza, tío, igual ya que yo, pero es que yo, no sé, como se vio en varios jugadores profesionales que lo hicieron saber por Twitter, les declaraciones de Pedrito que en teoría no molestaron a nadie, pues a mí molestaron, hermano, y supongo que a mucha gente también, y si no, comentar abajo, a ver, igual soy el único que me molestaron, pero... Estoy muy quemado, tío, estoy muy quemado, tío, estoy muy quemado, estoy muy quemado ahora mismo, estoy muy quemado entre esto y que ahora pues empezará todo el salseo y toda la movida, con el tema de que si del bosque no seguirá, si seguirá y demás, del bosque no tiene que haber ningún salseo, del bosque ahora mismo tiene que, según acaba la Eurocopa, mañana una rueda de prensa, bueno, yo hasta aquí llegué, y de aquí en adelante, pues que la Federación Española de Fútbol elija un nuevo seleccionador, y punto, y ya está. Y gracias del bosque, estas dos últimas competiciones internacionales, pasamos página, y punto, ya está. Ganamos dos Eurocopes seguidas, muy bien, con un Mundial de por medio, genial. Tuvimos una generación de futbolistas excepcionales, sí, pero es que ahora para el próximo, para el próximo Mundial, el del 18, ya no vas a tener a, evidentemente, a Casillas, Iniesta ya, igual llega súper justo, Atulice evidentemente no va a atar, bueno, o sea, ahora mismo de memoria, Silva ya ahí andará, va a haber jugadores ya muy limitados, va a haber jugadores ya que van a atar en un ciclo, ya cumpliendo un ciclo, salvo que se cuiden muy bien y que aguanten muy bien dos años, pero bueno, vamos a ver cómo va la movida, si autojubilaste a David Villa, hermano, porque te salió de los cojones, como bien dijo él, que él dijo que el último partido de Australia, cuando marcó aquel gol de tacón, que lo quitaste tú, porque era la su despedida y él en ningún momento hizo ningún tipo de declaración de que dejara la selección, pero bueno, oye, si te sobró gol, como se pudo observar, que te sobró gol, pues adelante, deja al máximo goleador de la historia en casa, o incluso si me apures a Fernando Torres, que acabó la temporada de puta madre, o incluso si me apures llevar por delante de Isco y Saúl a Fábregas y Pedrito, me cago en la puta, que por lo menos hoy hubieses metido, yo que sé, a Isco o a Saúl y seguramente que te hubiesen hecho más que Fábregas, joder, no me jodas, tío, es que llevo, llevo, y es recurrente, tío, y es recurrente, tío, ya que lleva todo lo mismo, lleva todo lo mismo, tío, lleva todo lo mismo, pero bueno, nosotros sacamos a los 11 ahí, venga, oye, tú, mira, vosotros 11 vais a jugar los, pues llegamos hasta la final, hasta la final, que no pasamos de grupo, da igual, vais a jugar vosotros 11 y oye, vosotros, el resto, los otros 12 que estáis aquí, pues oye, vosotros entrenar, tomar un esterbecines, asistirse al partido, estáis ahí, joder, tampoco vais a lo mejor, Pedrito, tú ven que tú vas a jugar también, estáis ahí preparado, que tú, oye, como me tocaste los cojones y tocaste los cojones a medio país, pues vas a jugar también, nada, chicos, me repito, me repito y paso, así que nada, hasta aquí llego España, y es lo que hay, quiero saber, pues, vuestras opiniones sobre todo, quiero saber qué opináis del Bosque, las alineaciones, Pedrito, Fábregas, Silva, quién fue el mejor de la selección para vosotros, quién fue el peor, todo lo que queráis decirme, pues ahí lo leeremos y ahí lo debatiremos, y bueno, también, pues ahora, por saber, simplemente por dar un poquitín más de cancha al vídeo, con qué selección o qué selección os gustaría que ganara, yo personalmente, ahora mismo, pensándolo un poco en frío, me la trae al payload, pero tal vez, me gustaría que incluso lo ganara Italia, pues, pues porque sí, yo que sé, Italia, los Razzurri, yo que sé, qué cojones, y ya lo que hay, así que nada, chicos, bueno, yo me despido por aquí, con la camiseta del 7, vale, pero mirad que 7, mirad que 7, es y el 7, es y el 7, amigos, es y el 7, un abrazo a todos, chao. ¡Suscríbete al canal!